¡Suscríbete! Ya decimos, azúcar moreno y un poquito de agua, queda genial. Y ahora a fundir bien, a hacer ese caramelo. Segundo paso, voy a hacer zumo de mandarina. Porque vamos a hacerlo de mandarina y albahaca, que es súper interesante. Esas plantas vamos a coger, Sergio. Venga, pues estas dos. Aquí, porque vamos a necesitar bastante, entonces ya vamos a coger las dos plantas. Yo me voy con la mandarina. Ahí está, hacemos zumo de mandarina. Esto le va a dar un toque muy fresco, muy cítrico, evidentemente, y es diferente. Vamos con la albahaca. Vamos a hacer, escaldar la albahaca. ¿Podríamos ponerla directamente? Sí, pero luego, ¿qué pasa? Que se oxida. Entonces, con la cocción se volvería más marrón. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar, sobre todo la parte de las hojas, luego vuelve a crecer, no pasa nada. Y este por otro. Recordar que la mandarina fue de los primeros cítricos que salieron, que se conocen en la tierra. Y luego ya salieron varias variedades, como es la naranja, el pomelo, un montón de cítricos que le sigue después. Pero la mandarina fue de los primeros. Eso es interesante. Albahaca, vamos a escaldarla. Simplemente agua, evidentemente no le ponemos sal, no ponemos nada, sino simplemente sumergir en agua caliente. Dejar, nada, unos segundos, porque es muy rápido. Y a partir de aquí ya enfriamos en agua con hielo para que nos conserve toda la clorofila. Ahí. Y aquí el caramelo, que ya veis, ya lo tenemos. Está al punto en que está dorado, pero no está quemado. Importante. Entonces ya rellenamos las flaneras. Vale, uno. Y dos. Ahí está, que no falte. ¡Ay! ¡Perfecto! Voy a pesar el zumo de la mandarina, que es vitamina C a tope. Bueno, pura, vamos, casi pura, vaya. Ahí, voy a poner un poquito más. Son tres mandarinas, más o menos. Bien. ¿Cuántas te había dicho yo? Vale, bueno, es igual. Que él decía, no, dos y yo, tres, no, y dos y tres y... Vale, venga, vamos allá. Crema de leche. Que nos va a dar más untuosidad, aunque puede ser leche también, pero en este caso nosotros ponemos crema de leche. Estos vasos van súper bien, aquí para medirlo. Dos huevos. Que bueno, siempre os ponemos las cantidades y si no, en la web ya sabéis que tenéis... Millones de recetas. Si sale, si cae algo de mandarina, algún trocito, no pasa nada, porque después lo vamos a colar, porque vamos a poner la albahaca y para que no nos queden los trocitos es mejor. Por favor, ponemos la mandarina. Qué guay, ¿eh? Huevos, nata, mandarina, o sea, zumo de la mandarina, albahaca, miel, que me va a traer Javier ahora mismo, no me voy a dar cuenta y ahora tengo aquí la miel. Vaya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tú no puedes ir, ¿eh? Bueno, es que es mi receta. Siete, diez, miel. Y vamos a triturar todos los ingredientes y después entonces ya lo colamos. Un poquito más. Venga, perfecto. Como tienes la base, tampoco no hay que abusar, ¿eh? Vale. Venga, fantástico. Un colador, ahora haría falta, Javi, si puede ser, y ya sería perfecto. Y ya no es solo el color, o sea, es que nos queda un sabor a albahaca y mandarina, porque es la combinación sutil, es la diferencia. Es diferente. Pues claro, pues es toque torres. Ponemos, esta receta es mía, ¿eh? No, no, hombre, no, para que se dé claro, no pasa nada. Qué curioso, ¿eh? Un flan verde y con albahaca. Dices, guau. Hasta mi hermano está sorprendido, por eso no sabía las mandarinas que llevaba. Me estás poniendo nervioso. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Vale. No te preocupes. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner al baño María, y es aquí donde está el punto de, eh, si agujero o no agujero. Entonces yo voy a explicar. Primero vamos a rellenar. Fijaros qué color tan bonito, tan verde, tan interesante. Vamos a llenar el flan. ¡Op! Y vamos a llenar el flan. ¡Op! Y ponerlo al baño María. Vale, ahora primero lo ponemos en el horno y lo que nosotros hacemos es poner agua caliente alrededor, porque así no tenemos que ir, que se nos cae el agua, que si no se te cae o no. Dependiendo de la temperatura, del tiempo que tengáis el flan en el horno, van a salir agujeros o no. ¿Qué quiere decir? Si el agua que ponemos alrededor hierve, la del interior hervirá también, con lo cual hará agujeros. Entonces saldrán los agujeros y cuanto más tiempo lo tengamos también, sobre todo la temperatura. Estos los vamos a dejar 180 grados durante 45 minutos. Es una temperatura relativamente baja, o sea, no es tampoco muy fuerte. A la que pasemos de 200 grados, el agua va a hervir y van a salir agujeros. O sea, y luego la cantidad de tiempo que dejemos, sabes que a veces ya no sale agujero, sino que sale como medio cortado. Es que nos hemos pasado de tiempo también. Para nosotros, un buen flan es el que no tiene agujeros. Lo pongo al horno. Vamos a poner el agua. Ahí. Ven, Sergio. Espérate, pon aquí, ponemos aquí y yo lo que hago es poner el agua aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es mucho más cómodo. Y más seguro. Y más seguro. Y ponemos el mismo agua de haber escaldado. Sí, señor. Claro, aprovechando, Sergio. Aprovechando, Javier. 180 grados, 45 minutos y vais a ver qué flan queda. Pero no hemos terminado porque llevará otro toque. Ya tenemos el flan cocinado y lo hemos dejado enfriar un poco. Ya lo tenemos aquí. Mirad qué color más bonito. Verde. Precioso. Verde, precioso. Fantástico. Vamos a darle un toque. Un toque Torres. Toque maestro. Toque maestro. Toque maestro. Bueno, vamos a hacer unas ganas de chocolate blanco. Exactamente. No tiene más misterio. Lo que tenemos es chocolate blanco. Vamos a poner un poco de ralladura de lima o de limón en el chocolate. Esto ya sabéis que para el flan el limón le va perfecto. Imaginaros la combinación de la mandarina, la albahaca y chocolate blanco. Estos flanes que te tiembla de locura. Vale. Ponemos aquí la crema de leche caliente en el chocolate y tan fácil como con una varilla luego ya diluir. Diluir y ya tenemos aquí una ganache de chocolate magnífica. Que yo lo pondría en la base del plato. Lo vamos a poner en la base del plato. Muy bien, Sergio, muy bien. Pero ¿por qué yo quiero, eh? Sergio, Sergio. Bueno, súper, súper fácil. No seas arisco. Toma. ¿Cuchara? Pues yo no sé si lo pondría encima, ¿eh, Javi? No, no, ponlo debajo, ¿no? Que se vea el flan bonito. Encima o debajo. Debajo, debajo. Debajo, debajo. Venga, va. Lo pongo debajo. ¿Cómo te cuesta, eh, Sergio? ¿Cómo te cuesta? Si yo se lo digo, le cuesta... Uf, ya lo veis. Pero al final tengo razón. Venga, va, tira. Vale. Ahora el flan. Lo sacamos con una puntilla, pues como siempre. Si veis que tiene resistencia al sacarlo, lo que hay que darle es un golpe seco, así. ¡Ras! Y si no, pues agua caliente. Voy a hacerlo así, pero ¡ras! Tiene que haberlo. ¡Ras! Vale, y ahora, ¿veis? Ponemos el flan. Con cuidado de no romperlo. ¡Uépale! ¡Uépale! ¡Qué bonito! Fijaros, el flan que tiene es liso. No tiene aquellos grandes agujeros. ¿Por qué? Porque lo hemos cocido durante más tiempo, pero a una temperatura constante, que era a los 180 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!